Bueno, sabían que pueden grabar sus llamadas automáticamente, llamadas que entran en el teléfono, lo pueden activar porque por defecto está desactivado, ingresan por el teléfono, ingresan por los tres punticos, ingresan por ajustes y aquí está grabar llamadas y aquí está la opción grabar llamadas automáticamente, lo encienden y aquí le dicen que ojo que eso es prohibido en muchos países, así que ustedes le dan confirmar bajo su responsabilidad, se suscriben al canal y comentan y muchas gracias.